¡Sí! ¿Qué onda H? ¿Cómo estás? Nos emparejó dos veces contra la misma pareja Entonces tuvieron su revancha los patojos Y bueno, decidimos al final grabar con Hans de una vez esta partida Si perdemos ahorita, pues les enseñaré nada más una repetición ahí bastante buena Con una bola de juego que nos echamos con Hans Pero bueno, vamos a ver qué tal Ya, como les digo, al final esto sí depende mucho Perdimos una partida donde a H le tocó un deck donde casi todo estaba arriba de 6 delixir el coste Entonces es bastante complicado Pero vamos a ver qué tal tenemos feo, ah Hans Simón, ahí es que todo sea por esa legendaria o por los 30.000 de oro creo que son los otros Sí, la verdad es que los 30.000 sirven mucho Cementerio, tornado, creo que el tornado puede servir bastante Sí, yo comencé mal Trio de mosqueteras o clonación Ah, trío, la clonación no la miro yo muy útil Lanzadardos o arqueras Arqueros y yo agarro aquí lanzadardos por duendes Rayo y veneno, rayo, ah Sí, uff, valquiria o mosquetera Ah, sí, valquiria Y yo tengo bruja o princesa, princesa, ¿no? Sí, uff Mis dos cartas favoritas, nago eléctrico o verdugo A ver, verdugo, digo ya Sí, no, es que es un crack Cabal Bueno pues Por narnia Por narnia pues Vamos a ver, tengo espejo Y tengo horno, voy a empezar con el horno por acá Y dale Voy a empezar con esto No tengo otra cosa Podría poner doble horno así de guarro Fua, el mago, qué asco No tienes nada que tanque El globo, pero Fua Qué bueno Van a hacer esto Van a hacer globo, qué putas Vamos Tenía que esperar a la Grupo Bueno, ¿vamos globo? ¿Cuánto tiene? Ah Ah Lasquete, chaval Chaval What What? Se les va a dar un poco la olla Sí, la verdad es que ahorita sí Se vinieron arriba Mira, mira esos espíritus de fuego al lado derecho Vamos Sí Y la lanzan las flechas Qué buena onda Vamos equipo Uff, tengo chosa, qué buena onda Yo tengo esto también Poner ahí y yo voy a poner esto aquí Guau Ahora la pusimos a la luz ¿Verdad? Cállate Esta aquí A ver, voy a tomar las piernas Ay, no sé si lanzar el trigo en mosqueteras Lanzalo, digo yo, tengo gente Guau, mira esos larris, papu Es que me va a lanzar el veneno Pero Guau, es que Voy a quitarme estos larris aquí porque Va a llegar ese golem Qué pesa Uff Dale Uy Me había desconfiado de ti Guau La cosa es que se quitan a los volamitos Sí Tienes verdugo para la derecha Van a ser la La valquiria Eh Ya Vamos mi trío Por favor Bueno Bueno, le hicieron bastante daño Bastante pupita Por favor Bien Guau, no te dan zapo Nel Podría sí, claro Pero ya, Nel Guau Voy a lanzar este aquí Guau, tenemos que defender Tendieron que mirar el gigante No Ay, no Qué asco Vamos a ponerle, es un bien jugador Porque la verdad es que Se mamut Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Uh, al menos ganamos una más Uff Uh, 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 uh La verdad es que Está por ese horno milagroso Eh La Los espíritus de fuego, canal La verdad es que El modo de juego Sí está complicado En el sentido en que Pueden agarrar a veces Montapuerco Y Y no significa que van a ganar, ¿va? Eh Sí depende muchísimo de las cartas De las que les den los otros De las que juegan ustedes Y al final Definitivamente también hablar, ¿va? Se están dando cuenta que nosotros Así que como Tienes para defender a aquellos Y yo sí, ah, yo voy por el otro lado O Tienes para Tienes el índice para defender Yo pongo un golem Y el otro sí, yo tengo Y entonces ir como Tienes verdugos Y va a ponerlo Entonces Sirve mucho la comunicación Realmente si Si ustedes juegan estos solos Y sacan las nueve victorias Mis respetos, muchachos Porque La verdad sí está bastante complicado Eh Pero bueno Vamos a ver qué tal ¿Mago eléctrico o arqueras? Mago Esbirros o O pandillas A la pandilla sirve bastante Siento yo Pero No sé Sí, yo diría Yo les voy a dar el dragón infernal Porque tenemos mago eléctrico Y Golem o ariete Yo tengo lanzalardos Y princesa Lanzalardos diría yo Te va más rápido Espíritu de hielo O duendes con lanza Yo tengo Bárbaros de hielite O leñador Ah Yo diría que Uff Bárbaros Bueno Venga los baros Horno o choza Hay bárbaros Horno Vendieron la victoria Así que Tenemos que amarlos Bueno ya con esta Por lo menos Nos dan unas Unas épicas Ahí Sí Tengo Tengo Esta cosa La ballesta La verdad es que Creo que tal vez Es la mejor Carta defensiva Por el área Que tiene Y el daño Alto que hace Fack Muy corto El alcance Qué asca Estúpido Nerf Voy a ponerla Esta Dale Tengo unos Barbaritos De élite Vero Viene el dañador De aquel lado Esta mosquetera La verdad Si estaba haciendo Un buen trabajo Voy a ir poniendo La alquilla Por acá Voy con los Dárbaros Sí Ah Uff Jijiji Fue Mira ese mago Cómo está De rostro Vamos Mago Tú puedes Vamos Las agardos No sé si Ni las agardos Pavo Lo peor Lo peor Eso era lo único Que no me esperaba ¿Qué lanzamos? Yo tengo Yo tengo Ballesta Y los de élite Fuxus Y tengo Altiva Para esperar ¿Vos qué tenés? Voy a lanzar golden Porque tengo Full de elixir Los de élite Ahí va No, ahí va Tengo Tengo mago eléctrico Vamos a ver Vamos a ver Dos por acá Dale, dale A las dos Por favor Wow, qué buenísima Vamos 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 Sí Vamos Vamos Soy yo Pues 50 segundos Vamos Vamos Si se puede Tengo La sal está acá Va Tengo la ballesta Dale Y tengo el mago eléctrico 4 No se lo defienden Ahí Sí Ya llevamos Más de una hora Grabando Porque había silenciado Whatsapp En la compu Una hora ¿Qué fue eso, papo? Mmm Fua, qué buena onda Ya medio se dieron Por vencido Sí Muy bien, equipo A ver quién me escribió ¿Quién de mis muchachos Me escribió? Muy bien ¿Quién de tus perros? Cabal, me acaban de mandar Una miniatura Para el partido de mañana Creo yo El del martes De Splice Contra el Tice Pues la verdad está guapa Muchas gracias Por su apoyo Buah ¿Qué te dieron? Príncipe A mí tres globos bombásticos Qué suerte Dos más, papu Aunque sea Con el oro Me doy por satisfecho Sí, sí, sí Seguro Máquina voladora O baby dragon Ay, no sé Pruebemos la máquina Qué bizarra Sí, mo ¿Mini P.E.K.A. O Bruja nocturna? ¿Mini P.E.K.A. Digo yo Sí, mo Yo tengo Globo Y Gigante Uf Gigante diría yo Princesa O bruja Bruja normal Princesa Digo yo Porque tienen mucho Así les queda Bruja y bruja nocturna Y se les puede quitar Yo voy a agarrar Aquí las arqueras ¿Qué van a hacer Este? ¿Qué van a hacer? ¿De hielo o murciélagos? ¿De hielo o no? Es que los murciélagos Con todo lo que tienen Si tienen salpicaduras A morir Entonces agarro el horno En lugar del mortero Sí, dale Guay, son ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guau Vamos equipo Su Su Vamos Tengo torre de bombardero Baja vivo A ver La princesa Que crack la princesa Por favor Princesa Mira Esas princesas Ah Que cagadantes Papo Mira la princesa Papo Vamos Arqueritas Esas arqueritas Son re buenísimas Papo La verdad es que Estoy lleno en OP Guau Estoy lleno en el X Ah La gran Tengo esto Ah Dale Dale Yo tengo Por favor No puede ser No El zap Tire el zap Que asco Que estafa Que asco Bueno Pero al menos ya sabemos que tienen Rayo Rayo con montapuercos Que cerdos El montapuerco Todo La vida Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y es que no tenemos ningún hechizo fuerte Uy Uy Vamos 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 a hacer este acting No 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 Ah que asco Juan Ah En un minuto En un minuto No creo que Que remontemos La verdad Que asco Cabal Tres grabamos Es que esa arieta no llega A poco ni a palos Le tengo fe No No Y ahí ya me meto El montapuerco Fua Es que se monta a vos Lo que pega No me jodas Se acabo el sueño papus Que sad bebes Matémonos La verdad de que Espero yo que no vayan a A mantenerlos de Supercell Esto de no haber entrado gratis Principalmente en eventos como este O sea Hay otros donde Donde Es que este modo de juego Está tonto la verdad En el sentido de De los montapuercos Por ejemplo Los aosos de lado Son otra cosa Que como cuesta defender El mea caballero O aos Si Bueno 2500 de oro Y no me sale nada Un bowler Que no me sirve para nada Ah Que sad bebe Bueno Entonces Vamos a dejar este video Por acá Lastimosamente No pudimos llegar Al legendario Pero la verdad Es que yo ya no estoy metiendo Más que más En este desafío Porque Demasiada suerte Se requiere Así que Muchas gracias a vos H por acompañarme Como siempre En estos desafíos Simón Aquí te voy a estar Acompañando Con el necesité De mi ayuda De mi carreo De que me carries Bueno El día de Este video Espero dejarlo subido Hoy Si mi internet Colabora Hoy domingo El día de mañana Va a ver el video Y el día de hoy Y el día martes Recuerden que regresamos Con Con los cuartos No Con las semifinales Ya va Con las semifinales Ya de Entonces no sé Por qué me mandaron Si Splice está eliminado Bueno No sé La cosa es De que martes Creo yo Que regresamos Con las semifinales Así que atentos Ya saben que Por allá está El botoncito rojo Para que se suscriban Pueden dejar su like Activar la campanita Que está por allá Y compartir el video Con sus amigos Si les gustó Pueden dejar sus comentarios También abajo Y nada más Nos vemos A la próxima Orale Mucha Orale